Radio 13 Noticias presenta la entrevista. Muy bien, pues me gustaría empezar un poco diciendo la premisa de la película, ¿no? ¿Qué pasaría si un día se robaran la imagen de la Virgen de Guadalupe, la de la Basílica, nada menos? Exactamente, es una hipótesis bien dura. De hecho, es una de las razones por las que yo creo que este elenco estamos aquí reunidos, porque era muy atrevido de entrada. Me parece que es una locura lo que pasaría con este pueblo mexicano tan adorador de su gran ícono. Que es la Virgen de Guadalupe. Y creo que la película sabe como manejar como muy bien el tema, ¿no? Es como, se vuelve como muy humano. Al final no sabes si quieres que te regresen a tu Virgen o quieres que entender a lo que le pasa a este personaje que se ve en la circunstancia de robarlo también, ¿no? Es una película que si bien tiene un corte de película comercial, por otro lado también tiene como muchos paralelismos con la vida de cualquier ser humano. Y eso es una cosa bien interesante, ¿no? Que a mí, por lo menos, me encanta verlo en las pantallas. Pues bueno, el enfoque que yo le di es un drama familiar, ¿no? Al principio, así es como los productores y yo sí nos fuimos acercando a la hipótesis, a la idea del robo de la imagen, ¿no? Pero luego le teníamos, como dice Maya, darle el enfoque familiar, el enfoque humano, ¿no? Y mediante eso nos fuimos, yo me fui escribiendo el guión y haciendo un guión bastante humano, ¿no? Pero obviamente como cinéfilo quería yo hacer acción, un poquito de thriller y demás, ¿no? Y entonces, bueno, se quedó un poco de los dos, un poco del drama familiar y un poco de la acción y el thriller, ¿no? Y bueno, pues hay que destacar que Morenita, el escándalo, bueno, ahí va también en el título un poco el detalle, ¿no? El tip de la película no es propiamente también una película acerca del fervor religioso. Sí tiene que ver, pero también, pues como de qué manera ha permeado el narco en todos los estratos de la sociedad, ¿no? Bueno, pues la cuestión del narco, yo soy de Sinaloa, ¿no? Y obviamente quise meter lo que veo día a día, ¿no? La vida cotidiana. Y aparte, pues eso fue parte del folclore mexicano, ¿no? Y nosotros como mexicanos, pues lo vemos también día a día. Y aparte es como, no sé, de seis películas, una es de narcos aquí en México, ¿no? Tenemos como que esa admiración, aunque no se deba decir así, pero es como una película de vampiros, ¿no? También de cinco o seis películas, una va a ser de vampiros, ¿no? Y no lo tenemos que ver a mal ni mucho menos, pero es un muy buen vehículo para reflejar la realidad que tenemos en México, ¿no? Así es. ¿De qué manera se conjugan estas dos cosas en la trama? ¿Narco y religión? Pues bueno, como lo dije yo, es un vehículo, ¿no? La cuestión de los narcos, pues es el vehículo que nos sirve para llegar al meollo del asunto, ¿no? Que es el robo de la imagen, ¿no? Y después de eso ya se hace una película de otro, no de otro género, pero de otra trama, ¿no? Se va siguiendo esa trama y deja atrás la trama con la que empezamos, que es la de este, un poco de narcotráfico, un poco de narcos, ¿no? Un poco de acción con violencia, pero no es tan gráfica como muchas películas, ¿no? Aquí es muy, este, eso se sugiere, ¿no? O sea. Sí, un poco es que la tragedia de una película, de una familia, no es la tragedia, pero la posible tragedia de una familia, hace que un jovencito que no tiene como la suficiente experiencia de decidir, ni tiene como la, sabes, el criterio claro para poder decidir correctamente, entonces decide ir hacia lo que ella sabe, hacia lo que ella conoce, y ese lugar está, pues, dentro del mundo de los narcos y así. Y, pero lo hace por amor, al final de cuentas es una película que habla del amor y de lo que uno es capaz de hacer por él, y no precisamente el amor de pareja, sino de ese amor que va mucho más allá de tu mujer o de tus hijos, ¿no? Va hacia el amor, hacia la lealtad, hacia esos seres que nosotros queremos, que nos vemos mucho más grandes que nosotros, y al final los llevan estos dos personajes a buscar, a robarse a alguien más poderoso que ellos que lo salve. Y, bueno, pues, precisamente de esta manera es como muchas veces se infiltra el narco en la sociedad, ¿no? Los campesinos, por hambre, por necesidad, se ven orillados a plantar, ¿no? Exactamente, sí. Marihuana o esto, lo hacen a veces también por amor a su familia, ¿no? Sí, exactamente, pues sí, la necesidad los obliga a recurrir a otro tipo de vida, porque si no, no podrían tener una vida digna de otra manera, aunque lo que hagan es indigno. ¿Cuál es el papel que juegas en la historia, Moya Morenita? Yo soy Magdalena, soy la esposa de este jovencito que decide... ¿Que se llama cómo, Mateo? Que se llama Mateo, que decide junto con su abuelo, que es un exmilitar y tal, que van a robarse a la Virgen de Guadalupe. Yo soy como la mujer, como la conciencia de la casa, de la familia, y está embarazada. Entonces, ahí surge otro paralelismo, ¿no? De la Virgen de Guadalupe con esta Magdalena, que ambas están encinta. Y se encuentran las dos en momentos como súper importantes, por lo menos de Magdalena, muy importante de su vida, ¿no? Hay también simbolismo. Claro, exactamente, de la mujer mexicana encinta. Y al final de cuentas, creo, bueno, a mí me encanta, porque yo creo que todas las mujeres, lo que voy a decir es súper fuerte, pero yo creo que las vírgenes son madres solteras. Entonces, de alguna manera, ella pudo haber sido una madre soltera, porque está casada con un hombre que no cumple sus expectativas. Y al final, ella sabe que su hijo va a sobrevivir y va a vivir bien por ella. Entonces, está sola. Aunque esté al lado de este hombre, está sola. Entonces, es un poco eso. Por eso se siente tan identificada con esta mujer. Sí, es cierto. Con la Virgen de Guadalupe.